Concepción Colina Antunes, regidora de la Comisión de Ecología y Turismo, aseguró que el acuerdo aprobado en la sesión de lunes respecto a la prohibición de ambulantes en el crucero no sirve específicamente para nada, porque ya está estipulado en el Reglamento de Comercio en la Vía Pública. Sin embargo, se le hizo un llamado al director del área para que haga una revisión exhaustiva del reglamento para evitar cualquier hueco legal en el mismo. ¿Por qué retomar el tema? ¿Por qué sacarle un acuerdo extra? Mira, no debería, hay cosas que por estar en el reglamento deberían de haber quedado muy claras y deberían, por el simple hecho de estar reglamentadas, hacerse o acatarse. Pero lamentablemente la tradición, la costumbre, los permisos, la discrecionalidad, fue permitiendo que se dieran permisos, unos aprobados, otros a través como de multas, o sea, yo te doy una multa y te tomas, te quedas. En ese sentido, la regidora explicó que lo único rescatable del acuerdo que se sacó de prohibir los comercios en la vía pública, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad, el cual ya estaba contemplado en el reglamento, es que se revisará el marco jurídico del área de comercio en la vía pública y retomar también en otra sesión el tema de los reglamentos, los cuales ella insistirá que no son letra muerta ni deberán serlo, como se ha hecho en los últimos años. Con imágenes de Janet Espinosa, informó para Notavision, Wendy Sánchez.